¿Qué es la digitalización? Estamos impulsando fuertemente tres tendencias principalmente. Una, sin lugar a dudas, es la digitalización. Buscar apoyar a nuestros clientes, aliados y fabricantes en este camino de apoyar a los usuarios finales, a todas las empresas del mercado mexicano en moverse en el mundo de la digitalización de sus procesos, de sus datos, cómo llevar al mundo digital todo lo que hacen como compañía. La segunda de esta tendencia, de las tendencias que estamos trabajando, es seguridad. Toda esta data, toda esta información que está llegando hoy a los centros de datos a nivel mundial, tienen que ser protegidas. Es información clave, importante, es el core del negocio para muchos de nuestros clientes y usuarios finales. La seguridad es primordial. Tenemos un portafolio robusto de algo más de 40 marcas especializadas a nivel mundial en proteger y cuidar la información de nuestros clientes y usuarios finales. Y la tercera y no menos importante es el camino, el medio por el cual vamos a mover toda esta data digitalizada y segura, es la nube. Más allá de pensar que la nube es una tendencia, es algo que hemos venido hablando en los últimos 8 o 10 años, pero definitivamente hoy se siente cada vez más la fuerza de los clientes, las empresas de México, buscando cómo transportar información de un lado a otro y empiezan a demandar fuertemente el uso de esta información vía nube. Y estamos trabajando muy dedicados y muy enfocados en traer soluciones, plataformas, herramientas que nos permitan ofrecerle a los canales de distribución en el país cómo consumir empaquetadamente todas las soluciones que tenemos hoy disponibles para ellos.